Par de falso colado, pero no me arrepiento A los judas hay que tenerlo al lado Los que meten el pie pero terminan ahorcao No me digas te quiero, yo sé que es mentira Que no tiene odio pero contrapira Porque vuelo de más cuando tú dices que me admira A todo el que me quería ver quitar Todavía no se me detiene el pulso El doble acotado pa' robarme el gozo Le dije palomo cuando te puso Yo quiero correr la milla de más Yo sé que si la corro voy de abuso Porque amar a quien me ama nomás Vuelve a mi bacanería un recluso Y sabemos lo tuyo Que tú no eres real, que para ti es normal Que te gane el orgullo Gracias a Dios no hay nada personal Pero sabemos lo tuyo Y como quiera te llevo, te llevo Más la tuya y te llevo, te llevo Bien de lejos pero así te llevo Y es que sabemos lo tuyo Que tú no eres real, que para ti es normal Que te gane el orgullo Gracias a Dios no hay nada personal Pero sabemos lo tuyo Y como quiera te llevo, te llevo Más la tuya y te llevo, te llevo Bien de lejos pero así te llevo Y es que sabemos todo Del más legendario Tú sabes Jesús al mío Fue que aprendí Guardo blood Que el que es real no puede ser lambón Corazón limpio no lo hace el jabón Fácil de influencia por default Doble moral hablador Pero Dios me libre Quiero un corazón como el tuyo Señor Si quieres la capa la voy a dejar No retrasaré lo que se aproxima Quiero hacer lo que Dios diga sin quejas Te bendeciré lo que vuelve encima Lo que se avecina Pila de bendiciones se avecina Se siente bien que con tú y tú mala fe Tú me estás lanzando pero a la cima Sabemos lo tuyo Que tú no eres real Que para ti es normal que te gane el orgullo Gracias a Dios no hay nada personal Pero sabemos lo tuyo Y como quiera te llevo, te llevo Más la tuya y te llevo, te llevo Bien de lejos pero así te llevo Y es que sabemos lo tuyo Que tú no eres real Que para ti es normal que te gane el orgullo Gracias a Dios no hay nada personal Pero sabemos lo tuyo Y como quiera te llevo, te llevo Más la tuya y te llevo, te llevo Bien de lejos pero así te llevo Oye que sabemos todos Lo sabemos todos Lo sabemos todos Yeah Dexa Laurel Canelo Bro